En medio de aplausos, abrazos y felicitaciones, funcionarios de la Universidad de Magallanes celebraron la anhelada reacreditación de la Casa de Estudios, la cual por primera vez obtuvo cinco años en las áreas de docencia de pregrado, investigación, vinculación con el medio y gestión institucional, esto certificado por la Comisión Nacional de Acreditación. Lo obtenido fue un premio al esfuerzo de toda la comunidad, ya que participó por personal directivo, rectoría, académicos, funcionarios, personal de apoyo a la docencia, egresados y estudiantes, en un proceso que inició en septiembre del año anterior. Respecto a esta importante noticia, el rector de la Universidad de Magallanes, José Maripani, se manifestó muy feliz por este importante logro obtenido en este séptimo proceso de acreditación. Creo yo que desde el momento en que una universidad se logra acreditar, es frente a la Comisión Nacional de Acreditación, que es una institución del Estado de Chile y que bajo esa perspectiva pasa a ser como un ministro de fe. Dice, estas instituciones cumplen con ciertos estándares y niveles. Y en la medida que uno va logrando más años, claramente eso también contribuye a que hay más áreas que están mejor evaluadas y bajo esa perspectiva creemos que tenemos que seguir trabajando y es también una invitación a que todos colaboremos para que su universidad, la Universidad de Magallanes, se siga fortaleciendo. En sus 62 años de trayectoria, la Universidad de Magallanes cuenta con tres centros universitarios en Coyhaique, Puerto Natales y Cabo de Hornos, además de una oficina territorial en Porvenir y, por supuesto, la casa central en la capital regional magallánica. José Manuel Farías, director de aseguramiento de calidad de la universidad, agregó que este sistema aborda el funcionamiento de toda la casa de estudios. Sí, bueno, este proceso comenzó en septiembre del año pasado. Ha sido más de un año de trabajo. Yo diría que la principal etapa ha sido la etapa de autoavaluación, donde toda la comunidad se volcó a hacer un trabajo colectivo para diagnosticar el estado actual de la universidad y proponer un plan de mejora en función de aquellas cosas que consideráramos fortaleza y debilidades de nuestro funcionamiento. Todo ese trabajo ha sido ratificado por la Comisión Nacional de Acreditación y el día de hoy nos ha otorgado una acreditación de nivel avanzado por cinco años, lo que es una excelente noticia no solo para la universidad, sino también para toda la región. Hoy día el modelo, si bien en el próximo proceso vamos a estar directamente con el sistema de acreditación integral, este sistema al día de hoy aborda el funcionamiento de toda la universidad. Independiente de eso, las carreras de acreditación obligatoria, como se denominan, tienen procesos aparte, pero no son independientes del de la universidad. O sea, este proceso es relevante para todas las carreras de la universidad, independiente de que haya algunas que se exige que tengan una acreditación particular. Esta acreditación establece una garantía pública de calidad en base a procesos sistemáticos de evaluación y la calidad que imparte esta casa de estudios de educación a nivel superior.